O sea, mi gente, resulta que hice un podcast con Barbie, Mariana, la Barbie Juárez, la boxeadora, la campeón, la campeona en box, en peso mosca y peso completo, creo, o algo así, hablamos más de otras cosas, que del boxeo, y compré un mono ardilla, y me dicen, mañana te lo mandamos, no, pero nosotros ya queremos ir, estamos enfadados aquí, vamos de luna de miel mi vieja y yo, ¿verdad mi amor? Reconciliación, entonces, ¿a dónde vamos? A Veracruz, me voy a llevar mi sombrero, andaré así a la playa mañana, sombrerito, entonces vámonos, no, sombrero no, me hace mucho calor, me podría llevar sombrero por los otros, no, por la de piel así, mucho calor, ¿no te lo vas a llevar? Bueno, vámonos, entonces, ¿qué voy a hacer, señores? ¿Este ya está lavado? ¿Cuál? ¿Sí, verdad? Me voy a llevar un pants, me voy a llevar este pants, pero no, allá hace mucho calor, acá, pero el regreso, ¿verdad? Para el regreso, me traigo el pants, ¿ok? Entonces, el regreso el pants, me voy a llevar un traje de baño, señores, porque nos vamos a meter lo más seguro a la alberca, así soy yo, de los que, vámonos a la alberca, fierro, fierro por la 300, Vamos, ya ganaste tú, calma tu ropa en la cama, yo ya tengo mi ropa, yo ya tengo mi ropa, ¿dónde está el, la chamarra de la laica? Bueno, ahorita me voy a llevar el chalequito, fíjate, le quito, le quito para las ocho, ya el mío va a estar aquí, ¿Por qué te pusiste shorts y te bebías hace rato mucho mejor? ¡Ah! ¡Toma! ¿Por qué te lo pusiste? Porque siempre me pongo shorts con este pantalón. ¿Ok? ¿La pruebas o no? No, ya está haciendo calor. Ok. ¡Mande, bebé! Te puedo regalar esto una vez para la calle, ahí está bien chingón eso. ¿Puedo ponerla? ¿Eso? No, pues yo hago lo mismo. ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla? Oye, escúchate uno de ustedes que tenga la cámara grande. Mira uno, mira uno, mira, está bonito y la cámara grande y la piscina está súper bien. Espérame. Mmm. Mmm. No, 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 no. Bueno, mi gente, vamos para Veracruz, se nos prendió el foco y vámonos. ¿Ya, papi? ¿Ya? Pues se me hace, es para mi papá que ya se hizo sal y esta no, mira, la cierras y ahí se queda. ¿Y no se quieren llevar su funda? La llevamos. Hola, mi madre. Hola, mi hija. Vámonos, vámonos, niños. Vámonos, vámonos, niños. Así deja. Esa es una lista que no pagan. Señores, pues ¿dónde andamos? Andamos en Veracruz. Vamos a la alberca. Aperto un... No, sí, cierto. No, de noche le quité la cata. ¿No trae poco ahorita? No, y la tallé con el cepillo con el que le dañaste, le estuve. Igual le pongo a ver. No, por lo mejor le pongo penetradas, penetradas, que tenga la huele, pero si la tallé con el cepillo le cumbre la cajita. ¿Por qué no se había hecho al lado? Camilo, tu iPad. No, no, gracias. ¿No es tu iPad? ¿Tu iPad, Juan? Para dejar las seguidas todas juntas. ¿Cómo se decía? No, 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 no. ¿Ya? ¿Ya? Este es lo bueno que tiene este pilito. ¿Cómo es que hay tropico que hago? Pero este es el primer pilito. ¿Cuál? Están chiquitas tienen que estar en este pilito. ¿Sí? Está llegando a gente del marido. ¡Uy, tiene ese rato! Ahí se alcanzó. Ahí alcanzas tú. Estaba aquí con la alberca. Estaba aquí. Yo creo que acá más hondo, ¿no? Sí. Nos ponemos en la calle de allá, ¿no? Sí. No, 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 no. Yo no, güey. ¿Traes tallitas ahí? No, no, no. Ahora hija, ya ves Veracruz de día, si o no, se parece a Mazatlán. Tiene similitud. ¿A que si? Si. Está muy bonito. Allá hay fuego. La Veracruz está bonito. Allá hay fuego. A ver, a Mazatlán le sigue ganando. Sí, no, a Mazatlán. Realmente yo creo que es el puerto número uno ahorita. Está más alegre a Mazatlán. No, y lo bonito y lo que ha crecido realmente, o sea, ha crecido bastante, ¿verdad? Ya es uno de los lugares turísticos número uno de México. Por ejemplo, aquí está sol ahorita, ¿no? Y Mazatlán está yendo de lunes a domingo, ¿eh? Sí, Mazatlán no hay periodo vacacional ahí, ¿está? Sí, o sea, la verdad, ha subido bastante Mazatlán, pero Veracruz no le quita lo bonito, está muy bonito y la verdad. Entonces, gente que no conozca Veracruz, está muy bonito, está tranquilo. Tiene muy bonito malecón. Parece venir a descansar. Exactamente. ¡Chau! ¡Chau!